5, 6, Warrior Dicen que estamos crazy B3 Music A este killer no le paras la racha No faltan mis likes en los videos Del Frodon y del Jarfa No fuman gamba, fuman alfalfa Yacho, no me agacho, al hablar macho alfa Ni tú ni él me cortaré y la racha Atracando despacho para coger a pacha De mi lista te tacho, contigo hago gacha Matáis por 5 euros cuando estamos viendo en lancha Desde niño jugando en todas las canchas El pijo que solo liga si están borrachas las muchachas Mira a ese muchacho, con chanclas, gafas de sol y mostachos Pa' ti es mucho, no te escucho Pero si me suelto un cacho Siempre lo grabo cuando estoy borracho No te escucho, pero si me suelto un cacho Siempre lo grabo cuando estoy Me siento un luchador como Robin Lawler Tú jugando con la vida como Paul Walker Te dejo roto, me siento un breaker Lo importante, la voz de un cantante La tabla de un skater Camínalo por el barrio Hemos cantao en plazas y escenarios Ahora cultivo rap a diario Mírame y dime que no soy un warrior Camínalo por el barrio Hemos cantao en plazas y escenarios Ahora cultivo rap a diario Mírame y dime que no soy un warrior Mírame y dime que no soy un warrior Mírame y mírame Mírame y dime que no soy un warrior Mírame y dime que no soy un warrior